Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 30 en el tiempo ordinario. Estamos en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El texto de hoy es una de las parábolas bien conocidas de nuestro Señor Jesucristo. Nada más mencionar el título y todos recordaremos qué fue lo que sucedió. Es la parábola del fariseo y el publicano. Se encuentra en el capítulo número 18 de San Lucas y nosotros pediremos ahora la gracia del Espíritu Santo para comprender de la mejor manera este texto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, con el auxilio de la oración, vayamos al texto. Como de costumbre, empezamos por el texto en español. Es el capítulo 18 de San Lucas, versículos del 9 al 14. Dijo también a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, otro publicano. El fariseo de pie oraba en su interior de esta manera. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces injustos adúlteros, ni tampoco como este publicano. Ayuno dos veces por semana, doy el diezmo de todas mis ganancias. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Porque todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será enaltecido. Ese es el texto que tenemos en español. Vayamos al texto en su lengua original, en griego, y encontraremos algunos énfasis, algunos datos que pueden parecer simples curiosidades, pero que yo creo que nos ayudan a valorar más el texto. Eipen, dee, cai prostinas tus pepoizotas efgeautois, hoti eisen dicaioi. Eipen, dijo, cai prostinas tus pepoizotas efgeautois. Prostinas, es etinas, es algunos, es una manera de indicar de forma indeterminada los oyentes en este caso. Prostinas, algunos, tus pepoizotas, peizo, peizo, pues está indicando la opinión que se tiene. Casi podríamos decir mejor la valoración que se tiene. Por ejemplo, la manera como una persona se valora o el valor que una persona le da a otro. es el valor en términos de confianza. Entonces, es algunos que confiaban efgeautois, tienen que confiaban efgeautois a sí mismos o sobre sí mismos. Pensaban, confiaban sobre sí mismos. Y este tema de la justicia va a ser bastante importante en este pasaje bíblico. Porque cuando se habla aquí de justicia, de lo que se habla es de seguir el querer de Dios, de ajustarse a Dios. Siempre lo explicamos de esa manera. El dikayos, dikayos, perdón, el dikayos es aquella persona que se ajusta a Dios. Podríamos decir que es la persona que hace el querer de Dios. Y por consiguiente, esta expresión está indicando la amistad con Dios, está indicando la buena relación con Dios. Entonces, estos son los que tienen la opinión o tienen la, están persuadidos, sería otro modo de traducirle, traducirlo, están persuadidos en sí mismos de que son justos, es decir, de que están siguiendo el camino de Dios, cae, y aquí viene lo más grave, exucenuntas tus loipus. Exuceneo, quiere decir despreciarlo, traducen aquí. Es un poquito más que eso. Uceneo, existe como verbo uceneo, es reducir a la nada, es considerar como nada. Hay un, hay un verbo que yo no sé si es castizo, pero que se entiende mucho y se usa, por ejemplo, en mi país, que es el verbo ningunear. Y ningunear, lo que significa es, pues, tratar como si fuera nadie. Es ni siquiera reconocer. Ningunear, es como nadie. Y la partícula ek, que se antepone a uceneo, exuceneo, pues está indicando una especie de refuerzo en eso. Aquellos que despreciaban, aquellos que ninguneaban, aquellos que consideraban a los demás como, como nada. Es considerar a los demás como nada, como inexistentes. Sí, es desprecio, pero es desprecio en un grado superlativo, hasta el punto de, de considerarlo como nada, como bulto, como paisaje. ¿Y a quién despreciaban? Tus loipus, loipus. Loipus es un adjetivo. Loipus quiere decir lo restante, lo restante. Pero en su origen etimológico, loipus quiere decir lo que se dejó atrás, lo que quedó atrás, lo que no importa. Entonces, estos son aquellos que en sí mismos se consideran amigos de Dios, seguidores de Dios, ajustados al plan de Dios, y que consideran y que consideraban o que tenían como nada a los que quedaron atrás, a los que no importan. Es decir, es una actitud de absoluta arrogancia, de absoluto desprecio. Eipende, cai prostinas tus pepoizotas efeotois, o tiéis indica, y hoy, cai exucenuntas tus loipus, ten parabolentauten. Eso es lo que él dijo, esta parábola. Entonces, dijo también esta parábola a aquellos que se consideraban amigos de Dios, que se consideraban ajustados al plan de Dios, que se consideraban en buena relación con Dios, y que despreciaban, es decir, trataban como si fuera nada al resto. A ellos va esta parábola. Antropoidio, dos hombres, antropoidio, anevesan eis tojeron, proseuxastai, jo geis, farisaios, cai hojeteros, telones. Antropoidio, dos hombres, anevesan eis tojeron, subían, anabaino, subir, catabaino, bajar. Subían, anevesan eis tojeron, subían al templo. Recordemos que la esplanada del templo se encontraba en esta parte alta de Jerusalén. Entonces, subían al templo, eis tojeron, proseuxastai, eso es del verbo proseuxomai, que significa orar. Subieron al templo a orar. Entonces, fariseo se dice farisaios, publicano se dice telones, telones. Es el que cobra los impuestos, el que cobra, el que cobra para el imperio romano. Por supuesto, en la medida en que eran personas codiciosas, muchas veces rapaces, y además, en la medida en que estaban trabajando para el imperio invasor, para el imperio enemigo, el imperio romano, los fariseos consideraban a los publicanos como lo más despreciable del mundo, porque tú estás trabajando para los idólatras, tú estás haciendo fuerte al enemigo, y para ello, te estás aprovechando de los más pequeños, de los más pobres, porque eso era realidad lo que hacían los publicanos. O sea, que hay una relación de absoluto desprecio, y no solo desprecio, de indignación, de rechazo, de repudio, de los fariseos hacia los publicanos. Entonces, el fariseo se consideraba a sí mismo como el culmen de la amistad con Dios, como lo mejor, lo que puede ser mejor dentro del pueblo de Dios, mientras que el publicano pues era considerado como lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque es rapaz, es codicioso, es avaro, y además está trabajando para el enemigo, está haciendo fuerte al enemigo, que además no es cualquier enemigo, sino que es el enemigo idólatra. O sea, que el publicano era lo peor de lo peor. Cristo en esta parábola ha escogido los dos extremos, aquellos que se consideraban los mejores, y aquellos a los que la sociedad consideraba como los peores. En latín, estas dos personas se reconocen inmediatamente, es casi el mismo sonido que tenemos en español. Dice, Es prácticamente el mismo sonido que tenemos en español. Muy bien, entonces, ahí está la escena, los dos orantes en el templo. Desde la actitud corporal y todo lo que sigue, podemos entender qué es lo que está sucediendo, qué es lo que hay en los corazones de estos dos orantes. ¿Qué tan familiar, qué tan cercana podía parecer esta escena para los que oían a Cristo? Pues, bastante cercana, ir al templo, orar, pues era algo perfectamente normal. Y además, el templo, no solamente era lugar de sacrificios, sino que también, como lo muestra este texto, era el lugar de oraciones, como las oraciones de este fariseo y de este publicano. Bueno, pero vayamos a cuáles son las oraciones de ellos. Empezamos por el fariseo. Jofar y sayos, stathéis, prosgeautón, tauta, prosnégito, prosnígeto, prosnígeto. Todo eso es del verbo orar, proséhumay, que significa orar. Entonces, jofar y sayos, stathéis. Stathéis viene del verbo gistemi. Es un participio auristo que indica, habiéndose puesto en pie, habiéndose, habiéndose, puesto. Bueno, gistemi significa poner, pero puesto, utilizado así como verbo solo, con un sujeto humano, pues, está indicando el estar de pie. Porque uno podría ponerse sentado, arrodillado, pero, pero gistemi, con, con, con un sujeto humano, pues, significa estar de pie. Entonces, jofar y sayos, stathéis, prosgeautón, tauta, prosnígeto. Aquí dice en español, en su interior, oraba diciendo. En latín se nota un poco mejor el matiz que trae el original griego. El original griego tiene esta expresión, prosgeautón, prosgeautón. Literalmente, prosgeautón quiere decir, en latín traducen aputse, es decir, como, junto a sí, o dentro de sí. Por eso traducen aquí por, en su interior. Es decir, prosnígeto, prosnígeto, prosgeautón. Oraba aputse. En latín dice, fariseus stans, stans, o sea, estando de pie, ek aputse oraba, tauta, prosnígeto, prosgeautón. Estas cosas, o esto, oraba, prosgeautón. Lo que quiero destacar es que, prosgeautón, pues está indicando eso, ¿no? Oraba dentro de sí, o, o también oraba, oraba en sí. Pero es que hasta cierto sentido, hasta cierto punto, queda sugerido que él estaba haciendo la oración hacia sí mismo. Es que pros es un verbo que indica dirección. Entonces, si bien es correcto decir prosgeautón como oraba dentro de sí, pues muy, muy literalmente lo que significa es, es oraba, oraba, hacia sí. que es interesante porque, porque la arrogancia, la soberbia, finalmente lo que logra es eso, que nuestra oración no vaya hacia Dios, sino que nuestra oración de algún modo se quede en nosotros. Es como si nos estuviéramos haciendo la oración nosotros mismos, como si nos estuviéramos orando a nosotros. Prosgeautón estaba orando hacia sí, aunque mencionaba a Dios. Joséos dice, este es el texto, Joséos, Dios, Eujaristo. Eujaristeo. Eujaristeo significa dar gracias. Te viene la Eujaristía. Joséos, Eujaristo soy. Te agradezco. Te agradezco. Llegó este hombre a dar las gracias. Sí, te agradezco. Eujaristo soy. Joti ukeimi. Josper hoi loipoi tonanthropon. Te agradezco. Porque ukeimi, no soy, Josper, de la misma forma o como, hoi loipoi tonanthropon. Como el resto. Recordemos que loipos significa lo que se dejó atrás. Lo restante. Entonces, hay un tono, hay un tono despectivo en la expresión loipoi. Loipoi es como el resto. Aquí dicen como los demás. Me parece que se alcanza a conservar algo del matiz despectivo cuando traducimos en español por la expresión no soy como el resto de los hombres. en latín dice que queda como los demás hombres. La misma traducción que tenemos al español. Pero, insisto, se pierde un poquito el matiz ese de el matiz ese de desprecio que tiene loipoi porque es lo restante, como el resto de los hombres y describe al resto de los hombres según su opinión, según su criterio. ¿Cómo son? Arpagues. Arpagues viene de arpax. Arpax. ¿Y qué es arpax? Pues es es el que es codicioso, rapaz. De ahí viene también nuestra palabra rapaz. No soy como los demás arpagues, adicoi, no soy como los demás rapaces, o sea, codiciosos en grado sumo, adicoi, y aparece la misma razón, la misma raíz de dicayosine, la misma razón de dicayos, dicayos es el que es justo, dicayosine, es la justicia, adicoi, son los que no son justos, son los que no se acercan, los que no son como los que no se adaptan al plan de Dios, podríamos decir los desajustados. Yo no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, pero recuerda que injusto en este contexto no significa solamente en términos de la virtud de la justicia, sino en términos del ajustarse al plan de Dios, es decir, son los apartados de Dios, no soy como los demás hombres, rapaces, apartados de ti, moijoi, es decir, los adúlteros, ni como este publicano, ni como este publicano, ni como este publicano, yo soy distinto y por eso, porque soy distinto, te doy gracias. y ahora que ya ha declarado que es, que no es como todos esos pecadores, ahora vienen las virtudes de él, nestevo, diz tu sabato, nestevo quiere decir ayunar, ayuno, diz, diz, dos veces, diz tu sabato, dos veces de la semana, no hay, no hay palabra en griego para decir semana, sino que se utiliza la expresión sabato, es decir, el sábado, no es que ayune dos veces el sábado, en latín dice, y ayuno bis in sabato, que uno podría pensar que el sábado ayuna dos veces, y uno dice, bueno, ¿cómo se puede ayunar dos veces? No, lo que sucede es que la palabra sábado, pues está indicando la semana, la semana, la semana, ayuno dos veces por semana, apodecato pantajosa tomai, apodecato quiere decir pagar, pagar el diezmo, pagar el, llamémoslo así, el impuesto religioso, apodecato, pago mi impuesto religioso, pago mi diezmo, el diezmo, panta, josa, tomai, ktaomai, perdón, ktaomai, significa ganar, entonces, pago el diezmo, todas, o sea, literalmente es, hago el impuesto, o doy el diezmo, hago el impuesto, para todo lo que gano, josa, ese pronombre demostrativo, neutro, plural, está indicando en general todas las cosas, todas las cosas que yo gano, entonces, es un virtuoso, así se presenta él, que ayuna dos veces por semana y que paga el diezmo de todo, ahora que sucede con el publicano, jodetelones, el publicano, macrothen gestos, puesto a lo lejos, macrothen gestos, gestos, viene del verbo gistemi, que usted puede recordar que es el mismo verbo que se utiliza, o que se utilizó para describir el fariseo, en el caso del fariseo, devolvámonos aquí, en el caso del fariseo, hablábamos de, hablábamos de gistemi, stathéis, hofarisayos stathéis, es decir, puesto en pie, pero este de aquí, este de aquí, aparece como, como aquel que está en la distancia, aquel que se pone en la distancia, y su distancia física, está indicando, indudablemente, cómo se siente él ante Dios, aquí es donde está la actitud corporal, la actitud corporal del fariseo, es eniesto, de pie, seguro de sí mismo, el otro está puesto en la distancia, macrocen, de lejos, y puesto en la distancia, ¿qué es lo que ora este publicano? antes de eso, ¿qué es el en o de tus ofthalmus que para y esto en uranón? No quería, no quería, ni siquiera tus ofthalmus que para y quiere decir levantar, entonces que para y es no quería levantar sus ojos eistón uranón, uranón, perdón, uranón, no quería levantar los ojos al cielo. No se dice que estuviera que estuviera postrado, algunas veces pictóricamente se representa al publicano postrado, de hecho, en latín dice la verdad es que los judíos acostumbraban siempre a orar de pie y el fariseo estaba de pie y el publicano estaba de pie pero la diferencia está en que este publicano tiene su mirada hacia el suelo, no se atreve a levantar los ojos, es consciente de su propia indignidad. Al etypten etypten tostezos autú no levantaba los ojos sino que etypten ¿qué quiere decir eso? tipto es este acto, es golpear etypten tostezos golpeando el pecho autú golpeando su pecho legón decía joseos dios hilastetimoi hilastetimoi es una palabra emparentada lejanamente con eleo que es tener compasión aquí es hilastetimoi ten compasión de mi to jamartolo ten compasión de mi pecador le agregan algunas palabras en la traducción al español ten compasión de mi que soy pecador bueno literalmente dice hilastetimoi to jamartolo mírame con compasión compadécete de mi pecador hilastetimoi me cuesta trabajo esa palabra hilastetimoi compadécete de mi to jamartolo pecador entonces tenemos dos personajes tenemos dos oraciones tenemos dos actitudes corporales tenemos al fariseo dando gracias porque es mejor que todos a todos los demás los dejó atrás son el resto loipoi y tenemos al publicano que no mira a otros que no se atreve a mirar al señor y que reconoce su necesidad y reconoce su pecado y ahora viene la conclusión que saca cristo lego y mil cateve jutos cateve del verbo catavaino bajar digo a vosotros cateve jutos este bajo de dikayo menos dikayo dikayo quiere decir hacer justo declarar justo justificar de dikayo menos que es en tiempo plus con perfecto está indicando la acción cumplida de ser justo de ser hecho justo volvió justificado justificado significa acuérdate la justicia la justicia nos está hablando de aquel que está a paz y salvo con Dios aquel que está en amistad con Dios aquel que se ha reconciliado con Dios de dikayo menos esto no y con autú este bajó a su casa de dikayo menos en paz con Dios ajustado al plan de Dios para que no literalmente significa en vez de aquel o en contraste con aquel miremos cómo aparece esto acá dice dice aquí descendit ic justificatus este el fariseo descendió justificado en dom un suam avilo es decir en vez del otro versus el otro también podría decir uno en oposición con el otro para que no este el fariseo este el publicano bajó a su casa a paz y salvo con Dios para que en contraste con el otro o sea con el fariseo y esta es la conclusión de la parábola todo aquel que se exalta es es exaltar y aquí es el que se exalta a sí mismo el que se ensalza el que se exalta si es sí mismo el que se exalta por la el que se humilla a sí mismo será exaltado será enaltecido claramente estos dos hombres de la parábola representan las dos actitudes el fariseo es el que se exalta a sí mismo que se enaltece a sí mismo será humillado no lograste lo que querías y el publicano que reconoce su nada que reconoce su necesidad es el que es enaltecido en el sentido de que es ajustado queda a paz y salvo con Dios es el que recibe el abrazo de Dios demos gracias al Señor por esta palabra que siempre se podrá aplicar a nosotros siempre se podrá aplicar a nuestra vida y pidamos la gracia del reconocimiento de nuestra necesidad y la auténtica gratitud que no se limita a decir no soy como los demás sino que sobre todo reconoce la presencia misericordiosa de Dios en nuestra propia vida gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén